Buenos días y feliz año que inicia. Bueno, pues te quiero comentar que esta mañana estuvo aquí la encargada de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Xochitl Galvez y ella, tanto como el vocero presidencial Rubén Aguilar, le dieron la bienvenida a esta nueva caravana que está anunciada, que empieza a realizar ya el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por todo el país y que se pretende que durará alrededor de seis meses. Ambos funcionarios señalaron que no existe ningún riesgo o que ellos no ven ningún riesgo de que se realice esta gira y que por el contrario es bienvenida la iniciativa de este movimiento para expresarse por la vía política. También ambos reconocieron que todavía existen rezagos en materia indígena en nuestro país, pero estos rezagos, dijeron, pues es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y también el Poder Legislativo donde, bueno, quedaron pendientes de analizarse todavía parte de estos temas. Y por otro lado, Miguel Ángel, te quiero comentar que, bueno, el vocero se proclamó nuevamente en contra de la construcción de este muro fronterizo que se está analizando en el Congreso de los Estados Unidos. Señaló nuevamente que, bueno, no es con muros como se puede evitar la migración y solamente con un acuerdo migratorio que, bueno, respete los derechos humanos y también entienda que esta migración se tiene que dar, pero de una manera legal, es como eso se puede resolver. Y por otro lado, también señalaban que, bueno, es necesario hacer una investigación respecto del homicidio que se cometió ahí en la frontera de un mexicano. Bueno, finalmente te comento, Miguel Ángel, que, bueno, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, señaló que en esta semana se va... Bueno, no tenemos ya el audio, pero muchísimas gracias, Carmen Jaime, y también muchas felicidades. Vamos ahora a primer espectáculo, Joana Vega Viesto. Joana, bienvenida en tus vacaciones. Muchas gracias, Miguel Ángel, que por cierto quiero aprovechar para agradecer a mi compañero Mauricio Clark que estuvo estos días en mi lugar, como él bien dice, aguantándome aquí la chamba. Y bueno, vamos a hablar ahora...